¡Suscríbete al canal! Vos con Ramelita, extraordinario, un dúo genial. Los caballos nos ayudan mucho, la verdad que nos entendemos con Damián, bárbaro, nos ayudan mucho a trabajar y bueno, eso es un equipo que funcione. ¿Futuro, Fabio? ¿Con la yegua? Sí. Los Ara, seguro, y la Copa de Plata. Mucha suerte, que sigan los éxitos. Muchas gracias. Gracias, Fabio.